Hola, María. ¿No prefieres ir a otro lado para que charlemos? No. No quiero estar a solas con usted. Entiendo. Sí, entiendo. Pero... Bueno, como debes saber, recuperé mis 500 dólares y obtuve más dinero de la ciudad. No sé qué. Pero ¿sabe qué es lo que nunca recibí? Una disculpa. E incluso yo sé que cuando te equivocas, te disculpas. Y cuando te equivocas tanto que tu único estúpido error arruina para siempre la vida de una persona, te disculpas aún más. Lo siento. De verdad, lo siento mucho, sí. Perdón. La siguiente vez, hágalo mejor.